El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. En este segundo capítulo, lo decíamos hace minutos nada más, vamos a hablar de la zafra de arroz, se está trabajando muy bien en este sentido, más del 40% del arroz ya está cultivado, se prevén unas 160.000 hectáreas, 20.000, superior a lo que fue el año pasado. Vamos a hablar con el ingeniero Alberto Cruces. El otro cultivo, que ahí sí estamos en una situación bien distinta de lo que veníamos viendo en años anteriores, y por suerte, porque realmente es un cultivo que el Uruguay se ha destacado a nivel internacional, por la calidad de lo que se produce y por el nivel de productividad que se logra. Creo que ahí habla muy bien de los productores que hacen y de un sistema que ha funcionado muy correctamente desde hace muchos años, con lo que es la industria y lo que es la producción, creo que es un elemento bien interesante que es el cultivo de arroz. Las lluvias que ocurrieron en las zonas donde se produce permitieron llenar bien las represas y eso sin duda que va a hacer que logremos un área superior a la que tuvimos en años anteriores. Aquí tenemos valores que están relativamente sólidos con respecto a lo que pasaba en otros ciclos. El año pasado ya la zafra le permitió a los productores lograr un cambio en lo que venía habiendo en años anteriores y esperemos que este año esto se mantenga. Los productores están con bastante ánimo, se han empezado a sembrar con bastante fuerza y ojalá esto permita que ese nivel de producción, en donde además también, y volviendo a lo que en alguna oportunidad hablamos, en el arroz también hay un ciclo de producción ganadera que funciona muy eficientemente. Es buena cosa que ese cultivo logre, siga manteniendo su nivel de producción, incluso aumentando área y a los productores de esa zona les vaya bien porque de última sí le va bien a esos productores también, le va bien al país. Esto es bastante notorio, el Uruguay ha logrado insertarse en los mercados con un cultivo y con un producto de muy buena calidad y normalmente se logran buenos valores. Esperemos que esto se pueda seguir haciendo y realmente el sector arrocero, que es un motor fundamental en la agricultura del Uruguay, pueda seguir afianzándose. Hablando justamente del comportamiento de lo que es la agricultura, el crecimiento, hablamos también con Daniel Dutra a propósito de la venta de campos, donde comenzó a moverse un poco más, hay mayor demanda, se abre la frontera, si eso no quiere decir que vengan muchos argentinos, pero por lo menos va a abrir una puerta importante para hacer negocios en la compra y venta de campos. Como tú decís, los arrendamientos en todas las categorías se colocan fácilmente, yo diría que hay una reactivación en lo que se refiere a ventas de campos, obviamente los valores de los campos se han mantenido en los distintos tipos de aptitudes que tienen los campos, pero lo que hoy veo es que están cerrando negocios, se hacen operaciones, se hacen interés, se están revisando campos, así que creo que eso es importante después de estar mucho tiempo con un mercado prácticamente nominal, hoy ya inclusive los informes que tenemos de la cerrada de negocios de campos, se viene aumentando paulatinamente, así que creo que eso es importante porque se dinamiza un sector del negocio nuestro que estaba parado durante mucho tiempo, hoy se están haciendo negocios, hay tres por campos chicos, campos grandes, agrícolas, forestales, ganaderos, así que bueno, creo que es importante que se retire el sector este de venta de campos. ¿Se cree que con el tema de la apertura de frontera puede haber algo más de movimiento también? Sí, yo creo que sí, yo creo que no podemos pensar de una avalancha de compradores de la Argentina, pero de cualquier manera hemos estado con gente conectada, que se ha interesado en campos que tenemos a la venta y bueno, están esperando justamente la apertura para poder venir a revisar. Creo que también es importante esa apertura que les va a dinamizar el negocio. ¿Los valores se mantienen? Los valores se mantienen, yo creo que sí, dentro de los valores que se venían manejando, las operaciones se van cerrando. Obviamente si la gente piensa que por la apertura esta pueda mejorar los valores, entendemos que no, que los negocios ya están dentro de valores normales y dentro de esos precios se van cerrando las distintas operaciones. Música 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 Igor, ¿de qué se tratan estos equipos que están también a disposición de los productores? Sí, como siempre digo, siempre estamos tratando de cubrir la amplia gama de necesidades que tienen los productores y bueno, como siempre, anticipándonos a la época de la pastura que está por arrancar ahora, hace ya un mes o un mes y poquito que trajimos cegadoras de 2 metros y medio, 3 metros, 5 metros de ancho, es decir, son casi todas de arrastre, también tenemos de las frontales, ya hay mucha gente que está usando cegadoras frontales, pone una en el frente y otra más atrás del tractor, entonces bueno, tratamos de cumplir lo que el cliente está buscando y bueno, tenemos varias marcas para ofrecerle, en este momento hay solamente Yondir y Kum, pero también hemos traído de la marca Klass, siempre buscando lo que normalmente se usa, porque digo, hay clientes que quieren una marca, otros que quieren otra y siempre tratamos de darle lo que el público busca. ¿Cuáles son las ventajas comparativas de acceder a estos equipos justamente? Y lo que pasa que digo, son mucho más rápidas que la otra maquinaria y digo, hace un trabajo más específico que las normales. Y también tiene que ver con el costo, ¿no? El productor hace una buena inversión en un momento donde realmente tiene que mirar la rentabilidad. Sí, lo que pasa que digo, los tiempos han ido cambiando y digo, ya cualquier tampero, cualquier productor rural que necesita comida, necesita para, ya sea para su tambo o para alimentar el ganado, hoy en día hay que pensar en tener comida de reserva, porque no siempre tenemos buen pasto durante todo el año, ¿entendés? Igor, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se pueden observar justamente estos equipos? Acá en el clásico lugar de progreso. Nosotros estamos en Ruta 5, kilómetro 26, pero no estamos solo en la ruta, estamos, ahí es la entrada y a 1.800 metros de la ruta tenemos el predio nuestro, donde estamos ya hace 15 años, y bueno, nuestro teléfono de contacto es 099-68-7913. ¿Se quieren contactar antes para venir o directamente pueden venir acá a la empresa? No, si quieren contactarse vía teléfono, vía WhatsApp, no hay ningún problema, si quieren que se les pueda mandar el Google o lo que fuera, y si no pueden venir, nuestro horario de atención es de 8 y media a 6 de la tarde. Luis, hablá puntualmente de estos tanques con elaboración propia. Bueno, este es uno de los últimos proyectos de Gianni, la incorporación de nuestra parte industrial de la fabricación de tanques de polietileno, que fabricamos actualmente desde capacidades de 300 litros hasta 10.000 litros, con lo último en tecnología de máquinas de rotomoldeo, y con materiales especiales que actualmente importamos de México, que por el momento son los unos en la materia prima para rotomoldeo, lo que nos ha dado un impulso muy fuerte con nuestros clientes, que cada vez quieren un servicio más completo, y era una de las patas que nos faltaba, creo que ahora tenemos este tipo de accesorios para completar toda la línea de productos de Gianni. Luis, ¿qué tipo de tanques están elaborando? Bueno, nosotros tenemos actualmente dos líneas, las dos son tricapa, una línea para uso en agua potable, que tiene la particularidad de un color beige exterior, para que se disimule más en las construcciones, y la capa interna, la que está en contacto con el agua, propiamente dicho, es un material antibacteriano especial para tanques de agua potable. Y otra línea de tanques industriales, que también es tricapa, que la identificamos con un color externo azul, que son de pared más reforzada, que se utilizan básicamente apoyados en el campo para sistemas devederos o sistemas antiincendios en la industria o en la construcción. Son esas dos líneas en las capacidades de 300 a 10.000 litros. ¿Cómo viene la zafra de remate? Se lo contamos en minutos, en diálogo con Gerardo Zambrano. ¡Gracias!